Estamos con Marcela Basigalupo, perdón, la Ministra de Turismo de Paraguay. Y obviamente, bueno, la pregunta nuestra tiene que ver con cruceros, cruceros fluviales y todo lo que es el turismo sobre las aguas. Tengo entendido que hace muy poco el señor Arrabal ha comprometido que va a haber cruceros o quizás barcos de excursiones que van a unir Paraguay, Brasil y Argentina. ¿Cómo ven ustedes o cómo están preparándose ustedes para lo que sería un renacimiento del crucerismo fluvial entre nuestros países? Bueno, teniendo el potencial que tiene nuestro país con esa gran cantidad y recursos hídricos tan acaudalados, es que venimos trabajando proactivamente con el sector privado. Alejandro Arrabal, más allá de ser un gran empresario, es un aliado estratégico y estamos construyendo los circuitos fluviales turísticos para captar y extender la visita y hacerla más placentera a todos esos turistas que buscan Argentina y Brasil en zonas fronterizas y que puedan pasar a Paraguay a conocer productos turísticos que ofrezcan la variedad justamente del atractivo turístico en la región. Es decir, el museo de José Bertoni, poder inclusive ir al Salto Mondalú y otros atractivos que muestran a un Paraguay dinámico y un Paraguay que satisface la demanda del público internacional. Usted me decía que estaban generando algún tipo de reglamentación o algún tipo de disposición para favorecer a los armadores que quieran navegar con cruceros turísticos, cruceros por ahí que vengan desde lejos, en las aguas paraguayas. ¿Qué tipo de disposiciones estaba hablando? Sí, después de un tiempo de trabajar interinstitucionalmente hemos puesto a punto, o se podría decir, la normativa que rige la actividad. La normativa no solamente que busca la seguridad de los turistas a bordo, sino que también busca la seguridad de los empresarios a la hora no solamente de fabricar embarcaciones, sino de poder poner a punto la actividad fluvial. Porque hasta ahora, con tantos recursos como mencionábamos, con tanto potencial, no podíamos salir a conquistar a un público inversionista extranjero y poder decir, vengase a Paraguay a construir este producto turístico en torno a este recurso tan poderoso que es el agua. Paraguay es sinónimo del agua a nivel internacional, entonces que el agua no esté presente en las embarcaciones, perdón, en las actividades turísticas, era una materia pendiente. Hoy por hoy podemos decir que gracias a estos aliados estratégicos podemos trabajar en esa articulación pública-privada y trabajar en la misma cancha, ganar-ganar. Y no me refiero solamente a Paraguay, a los empresarios, sino a ganar-ganar en la región. Debemos hacer, por ejemplo, en Tipe Frontera, hacer que los países trabajemos juntos para trabajar esa potencialidad y hacer que el turista se quede más tiempo en la región. Muchas gracias por su tiempo y bueno, esperamos ver muy pronto los cielos fluviales en Paraguay. Ahí estaremos a bordo, usando el río Paraná, que nos une igual a Argentina y a Brasil, entonces disfrutando de esas embarcaciones. Así que me permito pedirte que terminen esto con ese recurso importante que hemos traído a la FIT, el salto mundial presente en la FIT de Argentina. ¡Wow! Muy bien, y así nos despedimos. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y bueno, y estamos a las órdenes. A ustedes por estar aquí en la Casa de Paraguay.